bienvenidos a todas mi nombre es Maylen espero que estés pasando un día muy muy bonito voy llegando del mercado y traigo algunas es en la cabeza pero principalmente es una quiero compartirla contigo ya que pues iniciamos febrero desde el amor y bueno es una velita de amor a uno mismo de amor propio y bueno este vamos a ver de qué se trata les muestro un poquito de lo que traje del mercado del tianguis para ser exacto bueno estas son flores las flores siempre siempre debo de tener flores conmigo me encantan es más el acomodarlas me resulta relajante también compré otras cosas compré ese destropajo y también compré el velón que vamos a necesitar otra vela blanca y por ahí me encontré una escobita muy muy mola y la compré entonces pues bueno lo que realmente lo que vamos a necesitar para hacer nuestra vela de amor propio es muy poco se vamos a necesitar la vela cualquier vela que sea blanca algunas decoraciones papel de china y bueno algún no sé silicona que puedas pegar tus decoraciones y pues básicamente eso es lo mismo mientras este voy a poner mis flores en agua el papel de china pégalo a una hoja blanca tamaño carta y bueno eso te va a servir para que al momento de meterlo en la impresora no se atore y bueno ese es el molde que vas a utilizar para tu vela y lo que tengo que hacer es ya que imprimir mi papel de china mi escala bueno mis numeraciones del 1 al 14 porque voy a con el calor se se pegó el papel de china entonces pues es bien fácil no así quedó el objetivo es que tiene marcados los 14 días desde hoy primero de febrero hasta el 14 para que cada vez que la prendas visualices lo que quieres de amor para ti porque el amor no sólo es amor de pareja el amor también es amor de amistad de familia y sobre todo a uno mismo que es la fuente donde pueden hacer el amor hacia todos los demás entonces bueno pues así quedó esta pequeña base como puedes ver es es un candelero que hice y decoré igual con los mismos de corazoncitos se trata de ocupar lo que tenemos no se trata de hacer gastos inútiles y pues bueno ensaman no ni 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 no ni ni quieres para ti, en amor, hacia ti y para todos los demás, recuerda que esto no es un ritual de pareja, este es un ritual de amor a uno mismo y puedes pensar tu petición diciendo yo me perdono, me amo, me respeto, me valoro y me libero de todo, cualquier cosa que haya hecho en contra de mí, que no haya manifestado amor para mí, eso es algo más o menos de lo que quisiera compartirte, espero que lo hagas, es un ejercicio bastante bonito, yo lo voy a hacer ya más tarde sola, ahorita solamente es una muestra como para alarmarte a que tú lo hagas y espero que te guste, entonces hazla, no te vas a arrepentir, es un ejercicio muy bonito de autoconocimiento y sobre todo de amores a uno mismo. ¡Gracias!